Este sábado 3 de agosto se llevó a cabo una velada boxística en el gimnasio multiusos en el que se enfrentaba la representación del departamento de Masaya contra el Caribe Sur. Esto es parte del apoyo que demuestran las autoridades municipales, regionales entre otras, aseguró el delegado regional del Instituto de Deporte, Carlos Parson, al momento que resaltó los nombres de los equipos de Masaya y más de Managua, ya que estos reciben mucho mayor apoyo en esta disciplina deportiva. Aunque con condiciones mínimas, pero damos lo mejor de nosotros, los muchachos se esmeran siempre y cuando tengamos el apoyo suficiente. Es una prioridad de que tengamos recreación, las alcaldías están funcionando, no al 100, pero están aportando de alguna forma, el gobierno regional está aportando de alguna forma y otras autoridades en la región, pero necesitamos más apoyo para que nosotros podamos llegar al alto rendimiento. ¿Cómo usted vio al equipo de Masaya? Para mí Masaya es el segundo mejor equipo en todo el Nicaragua, después de Managua. Managua tiene todo el apoyo, a ellos se les da un poquito más de atención que el resto del país, entonces es por eso que ellos pueden dedicarse un poco más. Luego de tener un mes de preparación, llegó el día del enfrentamiento, en el que Masaya se llevó la mayoría de las victorias, coronándose en siete ocasiones y el Caribe Sur en cuatro. William Borges declaró que como equipo vinieron con todo a dar lo mejor y el resultado final fue satisfactorio. Un mes completo de preparación para venir a demostrar, digamos, lo que tiene que hacerse en el ring. ¿Qué categoría vinieron a representar? Creímos el 49, el 52, 56, el 60, el 69, la verdad que todas las categorías en varones, en mujeres solo una nada más. ¿Vinieron con todas? Claro, por supuesto, sabes que cuando vos vas a visitar vas con ese ánimo. Por su parte, el entrenador de boxeo de Bluefields, Fernando Nelson, resaltó que a pesar que solo consiguieron cuatro victorias, celebran la tremenda pelea que destacó Sergio Martínez contra el campeón de Masaya. Lo más alegre que después de estas cuatro victorias hubo el peleador que teníamos, que es el más destacado, que es el 56 de nosotros, que es Sergio Martínez. Me dijo que pudiera un testigo porque de la tremenda pelea, que por eso la dejamos, porque fuera la última, dado que él peleó con el campeón nacional, que es de Masaya. Sin embargo, Nelson declaró que existe un alto nivel de indisciplina en el equipo del Caribe Sur. Te voy a ser honesto, hermano, y conmigo mismo y primeramente con los aficionados, porque son los que nos vienen a apoyar aquí. Tenemos una gran ineficiencia en nuestro equipo, dado que hay mucha indisciplina. Aquí tenemos que reemplazar este barco, todo. Creo que al próximo año nosotros vamos a estructurar el equipo para que nosotros demos guerra y no estemos dando tumbos que están altos y bajos y altos y bajos. Y no podemos porque tenemos los mejores atletas que están aquí en la costa, Caribe Sur. Entre los nombres que resaltó Nelson están Leonardo Aragón Tinky, Eden Simpson y Sergio Martínez. Este último, Parson consideró que se le dará seguimiento y será enviado a la liga profesional. Tengo el testigo del muchacho del 56, el 91 kilo, que es Leonardo Aragón Tinky, Eden Simpson, que son chavalos nuevos que tenemos en el equipo y que sí tenemos que los entrenadores, el profesor Aria y este servidor, tenemos que hacer un trabajo para pulir estos diamantes para que obrían allá arriba. Ay, a mí se me olvidó decir a este chavalito que es un nuevo también. Elgin, Elgin, que es otro, que es el nuestro 49, pero que estamos haciendo, tenemos que hacer un trabajo con los muchachos porque sí, en el 49 tenemos muchachos, tenemos disciplina, pero es muy verde, o sea, apenas su tercer pelea creo, y muchos vinieron a debutar, dos creo que vinieron a debutar y otros que hicieron también su tercer pelea, pero yo creo que el próximo año, si Dios nos da vida, porque el Señor nos aprieta vida, creo que para el próximo año estaremos haciendo un gran papel el equipo de los Guerreros del Sur. Creo que no lo vamos a volver a ver en amateur, esperamos mandarlo a la profesional unos cinco meses, ya más o menos tenemos patrocinadores, unos cinco meses de entrenamiento en el gimnasio donde está el chocolatito y esperamos de que este chavalo llegue a hacer una gloria para nuestra costa caribe. En esta velada se pudo observar un buen número de personas quienes llegaron a ver los combates, sin embargo hace falta mucho más y sobre todo el apoyo que se les brinde a estos combatientes costellos. Gracias por ver el vídeo.